Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes para presentarles nuevamente un video sobre desinformación, esta vez sobre el caso de Basilio Titi, un lamentable hecho de un joven, un campesino de 22 años, que falleció el 9 de noviembre en la ciudad de Potosí. Este es un caso que tiene distintas aristas, por lo cual lo conveniente es dividirlo en distintas partes. Esta primera parte la he denominado en busca de un muerto, entendiendo que generalmente cuando hay un escenario de conflicto, un muerto genera bastante o promueve bastantes emociones, se tocan las figuras más sensibles de las personas, las personas indignan, y frecuentemente tiende a acrecentar o radicalizar las movilizaciones. Para empezar, muy rápidamente vamos a ir a mostrar la primera nota que se hace al respecto sobre el hecho, en este caso es una entrevista que se hace a Juan Carlos Manuel, es el presidente de CONCIPO, quien es entrevistado por el Potosí, y el primero que daba noticias sobre este hecho, sobre este lamentable hecho. Vamos a escuchar rápidamente la entrevista que se le hace. Juan Carlos Manuel, don Juan Carlos, ¿cuál es la evaluación a esta hora de la noche? Entendemos que ustedes tienen datos de una persona fallecida y otra herida grave. Bueno, sabemos que hay un fallecido, una persona de 25 años que se había trasladado con su coca, seguramente con estos correteos, que no tiene asignos de violencia, pero yo lamento mucho que haya un fallecido de parte de nuestros hermanos campesinos. Y hay otro joven universitario que tiene un tex en la cabeza, que está también igual en terapia intensiva, si vale el término, que está coeriendo también su vida en peligro. Ahí están los resultados de que este señor gobernador lo ha hecho caso. Ahí lo habríamos pedido, que haga de tornar a esta gente a su lugar. Ahí están las consecuencias de cómo manejan a observar los campesinos. Ahí están las consecuencias de cómo con engaños los traen acá a confrontar simplemente por cuestiones políticos partidarias. Después nos hablan de que ustedes están politizando. Mentira. Esta gente del área rural son traginadas de esa forma, con alcohol, con algunos pesos que vienen, con ají de fideo, tenemos que lamentar el perecido. Que ha sido por atragantamiento de coca, es lo que nos están informando, con froncoaspiración y hay que confirmar aquella situación, pero lamentamos mucho. Así son estas cosas que nosotros hemos dicho desde el primer momento. El señor gobernador va a ser responsable de todo lo que está ocurriendo en Potosí. Y eso es lo que estamos discutiendo. Él es el responsable de todo lo que ha pasado en este momento. Juan Carlos, ¿cuál es el llamado a la pacificación para que la violencia cese en las diferentes arterias, considerando que hay enfrentamientos y reportes en diferentes zonas de la ciudad de Potosí? Le hemos pedido al señor gobernador que haga pacificación y ha seguido traiendo gente y sigue llegando gente, lamentablemente. Siguen haciendo llegar gente del área rural. Tenemos información que están llegando del lado de Pocuata, del lado de Colchacá, que estuvieran en San Antonio, inclusive alguna otra gente todavía sigue. Entonces, eso es lo que estamos denunciando acá. ¿Qué es lo que quiere este gobernador? ¿Va a pasar todo esto? ¿Y piensa que él se va a quedar tranquilo ahí? ¿Sí? Señores, piensen un poquito. Le estamos pidiendo nuevamente que hagas retornar a esta gente para tranquilizar a la ciudadanía. Don Juan Carlos, tenemos entendido que mañana tenemos convocado un cabildo. ¿Qué es lo que han determinado la dirigencia cívica? Sí, evidentemente, estamos convocando a una marcha a las 9 de la mañana para terminar en un cabildo en la plaza 10 de noviembre. Es nuestro aniversario. Y tenemos que hacer escuchar nuestra voz de todas las agresiones que hemos tenido de parte del gobernador y de parte del gobierno central. Les hemos dicho claramente, no tenemos nada que festejar nosotros. Estamos peleando nosotros por nuestras futuras generaciones, por unas leyes malditas que están queriendo implantarnos a la dictadura y someternos a lo como viven en Venezuela todo aquello. No es otra cosa. Le hemos pedido fraternalmente que no traiga, que no los utilicen a mis hermanos campesinos. Y estas autoridades lamentablemente, carajo, no escuchan. Ahí están las consecuencias. Eso es lo que da rabia, da bronca. El día de mañana vamos a estar manifestando esto en el cabildo que vamos a realizar. No sabemos cuál es el destino, lamentablemente, de lo que va a pasar hasta después de este cabildo. ¿Desde dónde va a partir la marcha? Va a partir de los cuatro puntos cardinales de la ciudad. Bueno, esa es la entrevista a Juan Carlos Manuel, presidente de CONCIPO. Aquí lo importante es ver lo siguiente. Es la fecha, 9 de noviembre y la hora, 19.55. Eso quiere decir que a estas horas, esto ya estaba publicado en sus principales redes sociales, pero también en su página web, lo cual ha servido de fuente de información en distintos otros medios por donde se haya difundido este hecho. Vayamos a ver cómo se ha generado a partir de este hecho desinformación, en este caso es la publicación del diario El Deber. El diario El Deber, 9 de noviembre a las 20.25, cuando ya se conocían detalles de hecho, hace esta publicación donde no hay muchos detalles, simplemente dice un fallecido en Potosí, productos de los enfrentamientos, la víctima es un joven de 25 años, luto en la písfera del aniversario de la Villa Imperial. Es decir, que a estas horas ya se conocía, por ejemplo, de qué lado era la persona que había fallecido, en este caso una persona afina al gobierno y las características que tiene, es decir, que era un campesino. Acabe de hacer notar que antes de esta publicación El Deber tenía una nota preliminar o una publicación preliminar donde señalaba que ellos tenían información de una persona fallecida y que iban a dar más detalles a posteriori. Esta publicación ya no existe, solamente está esta. Como podrán ver, es una publicación que ha tenido bastante interacción hasta hoy. Hay 16.000 reacciones, 1.600 comentarios, 2.700 veces compartidas. Es decir, es bastante. De estas 2.700 veces compartidas, son 89 que han sido dirigidas en grupos y páginas de Facebook. Si uno suma, digamos, los miembros y los seguidores de esas páginas y grupos podría tener un alcance de 3.968, 143 cuentas o personas, en el mejor de los casos. Pero vayamos a ver más o menos esto, porque cuando se limita la información justamente da a interpretar, diremos, abiertamente que la persona que ha sido o que falleció es una persona movilizada en contra de la ley y en contra del gobierno. Digamos, eso es lo que la mayoría interpreta en toda la interacción que tiene esta publicación. Vayamos a ver, estos son los grupos y páginas. Como podrán ver, son varias, la mayoría son de característica opositora al gobierno. Somos Antimaxistas, Plataformas Cuchabamba, Jóvenes Ambientalistas, Apoyo a Manfredes de Yesvilla, Existencia Civil Bolivia, Bolivia Despierta 21F, Existencia Civil Bolivia a otra vuelta, Generación 21, Bolivia después de Evo, Activistas Bolivianos en Europa, Magisterio Bolivia, Camacho de Ordenadores, Existencia Civil Bolivia, Orro Viral, Activistas Bolivianos, Bolivia Despierta 21F, A mí me gusta la democracia y no la dictadura 2020, Apoyo a Parayaní y Áñez Chávez, Bolivia Unida Democrática, Antinuevo Orden Mundial, Informar, Fraudio Electoral 2019, Etcétera, 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 Autos Usados, Noticias Bolivia, Mi Patria Bolivia, Doble Impacto, No Aceptamos la Anulación de los Dos Tercios Bolivia, Firme Sin Evo, etcétera, etcétera. Como verán, son mayoría de los grupos donde se distribuye o difunde esta información, que daba a interpretar que es una persona contraria al gobierno, es también en grupos contrarios y páginas contrarios al gobierno. Vayamos a analizar un poco los comentarios, viendo acá, estos son los comentarios que se generan, son, como habíamos mencionado, 1.600 comentarios, muchos de ellos incluso haciendo la aclaración o tratando de dar, como este Juan Ángel Cariaga tratando de decir que este concipo fallecido, tratando de dar detalles a la publicación y otros en su mayoría un poco se forzando la idea de que la persona fallecida correspondía a alguien que estaba movilizado contra el gobierno y responsabilizado obviamente en la mayoría de los casos al gobierno. Pero para ver esto de maneras de sumida vamos a mostrar lo siguiente, vamos a volver a la presentación, es decir, una nube de palabras más o menos que denota la sensibilidad, o digamos, como que, qué ideas es de fuerza, en los comentarios, en este caso gobierno, arce, culpa, masistas, ahora gente, etcétera, asesinos, como si, Bolivia, asesinos, Bolivianos, Potosí, incapaz, etcétera, etcétera, Camacho, las personas más pequeñas, pero esto es un poco, todo lo que se genera a partir de una información o una publicación un poco clara, pero queda a interpretar de manera muy inclinada hacia cierto cariz político, pero esto no es la única sola publicación, también hay otra que voy a mostrar enseguida, que se trata de, que se hace ese mismo día, esa misma noche, una entrevista de Fernando del Rincón, al presidente del Comité Cívico Santa Cruz, Calvo, quien señala en la entrevista, y responsabiliza del hecho de la muerte a la policía, entonces vayamos a escuchar para un poco tener claro, Le doy la bienvenida a Rómulo Calvo Bravo, es el presidente del Comité Pro Santa Cruz, ¿Cómo está Rómulo? Bienvenido, gracias. Muy buenas noches, Fernando, un gusto estar en tu programa. Al contrario, un gusto saludarlo de nueva cuenta, desde la última visita, y no sé cuánto tiempo vaya a pasar, pero de la última visita que hice allá a Bolivia, preguntarle, ya confirmadísimo, usted lo dijeron hoy por la tarde, mañana continúa con el paro indefinido, ¿Correcto? Bueno, nosotros hemos confirmado que mañana iniciamos el tercer día de paro, lamentablemente con la mala noticia que acabas de informar, con el luto, con el dolor, de saber que un hermano boliviano falleció hoy día víctima justamente de la opresión, de la Policía Nacional, y también que tenemos otra persona ahorita en terapia intensiva, a causa de múltiples golpes. Bueno, esa es la entrevista que le hace Fernando de Zincol, en la cual Calvo señala que la policía es la responsable de la muerte, pero también vayamos viendo cómo a partir de esta publicación, el propio medio, diremos, replica a partir de la fuente, en este caso Carlos Calvo, esta afirmación, ¿no? Vayamos a ver la presentación. Acá está, por ejemplo, CNN, publica, en protestas en Bolivia, deja un muerto, pero el tercer día de paro nacional sigue en pie, dice el liderazgo, coordinadas de protestas en Bolivia, ya deja un muerto. Fernando de Zincol, lo mismo, es el mismo enlace, coordinadas de protestas en Bolivia, y ya deja un muerto. El programa en el cual ha sido entrevistado, en este caso conclusiones, también replica el mismo enlace que nos lleva a la publicación en CNN. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene CNN en esa publicación. Y que la gente no puede ni comprar comida, que la gente no... Nosotros hemos confirmado que mañana iniciamos el tercer día de paro. Lamentablemente, con la mala noticia que acabas de informar, con el luto, con el dolor, de saber que un hermano boliviano falleció hoy día víctima justamente de la opresión de la Policía Nacional, y también que tenemos otra persona ahorita en terapia intensiva a causa de múltiples golpes. Como verán, ambos enlaces, en este caso los tres enlaces, nos llevan a la publicación de CNN, en la cual la fuente, para afirmar que la policía es la responsable de la muerte, es Carlos Calvo. Pero veamos cuál es la repercusión que se tiene al día siguiente en distintos medios. Por ejemplo, en acá el deber que había tenido dos publicaciones un día antes sobre el hecho, no publica, no es parte de su portada. Segundo día de paro, hubo violencia. La mayoría de los medios sí hacen referencia a la muerte en Potosí, una muerte dura de presión, por ejemplo, por unos tiempos, la razón específica que es un campesino. Página 7 dice un muerto en Potosí y Santa Cruz lidera el paro. Ven que la policía se deprime al servicio del MAS. Y así son distintas portadas de los distintos medios que daban referencia sobre el hecho y algunos no, que se había suscitado en Potosí con el fallecimiento de Basilio Titi. Aquí cabe un poco señalar que no es esta, bueno, habíamos mencionado que como título de esta primera parte sobre este caso, en busca de un muerto, se tiende, diremos, a usar la muerte para generar o impulsar la movilización en todo caso. No solo se ha visto en este caso, pero puede ser objeto de estudio más posterior, principalmente en la ciudad de Santa Cruz donde se ha señalado que habían dos muertos o tal vez que un accidente de una motocicleta había sido causado por esquivar a los bloqueos, cosa que la policía ha desmentido, también que había un herido de bala por parte de la policía, también que la policía ha desmentido o las distintas versiones que se señalaban sobre el niño que había fallecido también en el plantel a partir de un ataque por el tema de los gases lacrimógenos. Es decir, en un caso de conflictos es frecuente utilizar una muerte como un elemento movilizador, como una bandera también política. Seguramente vamos a ir viéndolo a posterior, pero este es el primer video sobre este caso y les invito a ver si quieren compartir para un poco ver los detalles sobre este caso y la desinformación que se ha generado como también para que puedan seguir viendo las siguientes entregas otras partes de este video en todo caso hasta otra oportunidad.